Nuevo otro vídeo más Car of Duty, Car of Duty Mobile Power Twitch Seguimos con más Seguimos con más Seguimos informando PIN, TIN, 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 TIN Quieren que compre cosas así Como si tuviera mucho dinero A ver Ay no Hola Hola Espectador, salud Hola, ¿qué pasa aquí, Hermas? Vamos a ver qué hay. Una pistolilla. Saludos de dónde eres. O quién eres. Vamos a ver qué hay. A ver. Romero. Camufla. ¿Algún amuleto? Ahí está. Vamos a equiparlo con eso. Vamos a equiparlo con eso. pensé que pedo pero tengo que hacer recarga recargar creo y recargar punto cp vamos a ver como nos va o como me va más que nada saludos quien eres saludos 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 Ya me salió por atrás Alcá, ¡sípro! ¡Apá! ¡Apá! ¡Botá! 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 ¡Reload! ¡Cover me! ¡Enemy contact! ¡Sniper! ¡Botá! ¡Enemy down! ¡Sniper eliminated! ¡Reload! ¡Cover me! ¡Cover me! ¡Reload! ¡Suscríbete! 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 Bueno la primera victoria, espero subir de rango ¡Ahí le salieron los dos! ¡Suscríbete! ¿Qué pasó? ¡Ah! 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 Vamos a irnos a la partida que está... Así es ... 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 Ah, me llevan por atrás Ah, malditos punks 18, 18, nos van ganando Ah, no, vamos a empatar Casamillón We tied for the lead We lost the lead Grenades! We lost the lead We lost the lead Enemy drone in the air Objective all is complete Keep it up Cool take with that Counter UAV is up, good work We lost the lead 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Spero no! Gracias. 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 Be advised, hostile predator missile inbound. Gracias. 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 Get down. Kill confirmed. Objective almost complete. Keep it up. Kill confirmed. Hold tight with enemy. Enemy down. Get down. A penna libes para. Es que empezadas y no de que ya tienen empezadas no está bueno. No salí ahí porque pues no, después llegaban 17. We've taken the lead. It's too close, fighter. We lost the lead. Malditos punks. Trae una Frankl, wey. Malditos punks. Tango down. My heart's gone. Enemy contact. Be advised, hostile care package inbound. Enemy down. Malditos punks. Trae una Frankl, wey. Tengo que sumar. No prende el botón. Me lo estoy disparando. Me lo estoy disparando. ¡Suscríbete al canal! 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 y les paro y medio malditos eran dos ya no tenía no sé qué es eso para qué quieres amar y yo y si más bajas que todos el punto caliente termina el capro y mantén el punto caliente está bien eso creo que es el del aeropuerto no estoy en la zona es tan cerca la lucha no 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 ahí pensé que era uno de los malos y y y y y y y Hard point contested Friendly stealth chopper inbound Hard point contested Counter UAV is up Hard point identified Hostiles have the hard point Reaching mags Reloading Hard point is ours Hard point is ours Tango down Objective almost complete Keep it up Predator missile inbound Hard point identified Hunter killer drone deployed Hostiles have captured the hard point Hard point locked down Get down Snipers Hard point is ours Hard point is ours Hard point is ours As you can see The odd point is ours We can see The odd point is ours To be able to Ya para que lleva esa madre. Bueno, tiene un ching de tiros de daño. Queda en el último. A ver cuantas... Cuantas rondas quedan. Cuantas rondas quedan. A ver cuantas rondas quedan. ¿Qué sale? Me parece que te has llegado a ver. Muy perdido, ¿eh? 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 malditos punks tengo un pinche franco tengo un franco con esa mueble de ahi y 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 ¿Qué es Spanx? 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 está ahí adentro no se ha adelantado 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 no se ha adelantado